La vacunación está prevista en 25 puntos en toda la comunidad, distribuidos en toda la comunidad. Se han acordado con la Consejería de Educación para poder coordinar bien y facilitar al máximo la accesibilidad de los docentes a los puntos de vacunación. ¿Qué tal? Avui ha comenzado la campaña de vacunación del personal de los centros educativos de la comunidad valenciana. Un proceso que durará en dos semanas y que suposará un gran sazamiento para la vacunación massiva. Además, este proceso es dejo en el día en el cual entra en vigor el nuevo decreto de medidas dictadas por el Consejo de Edil. Una información que ampliaremos de seguida, pero antes hacemos un repasado de otros titulares que ocupen la actualidad de este partido y un 15 de abril. Obviamente dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Toni Cantó ha anunciado su marcha después de abandonar la reunión que estaba manteniendo la ejecutiva de la organización. El propio mandatario era muy crítico en la estrategia seguida por la estructura del partido en los últimos meses y especialmente ha mostrado su reput a la posición del partido después del lanzamiento de la moción de censura a Murcia. Aquí en Valencia estaban a punto de empezar las fallas. El 14 de marzo de 2020 va ser el día en el qual el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, va dictar el primer estat d'alarma a Espanya, una situación que indubtablemente ha cambiado en nuestro día a día. Ahora, un año después, conocemos con Varen Rebre, estas noticias valencianas. Comencemos con este informativo muy pendiente del panorama político a nivel autonómico. El síndic de Ciutadans, Toni Cantó, ha presentat aquest matí la seua dimissió com a diputat del Parlament valencià i també ha anunciat que abandona el partit. Toni Cantó ha anunciat la seua marcha después d'abandonar la reunió que estaba manteniendo la ejecutiva de la organización. El propio mandatario era muy crítico en la estrategia seguida por la estructura del partido en los últimos meses y especialmente ha mostrat el seu reput a la posición del partit después del llançament de la moció de censura a Murcia. Obviamente dimito de esta ejecutiva que ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Y también quiero decir algo, mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad. Y un recuerdo para un afiliado al que yo le tengo mucho cariño y por quien estoy aquí, que es Albert Rivera. Que yo creo que dio una lección de cómo se comporta un señor que realmente sabe lo que es la política y que por desgracia es una lección que muchos de los que están ahí dentro parece que no han tomado nota. Y hoy, como es avanzada, me ha comenzado el proceso de vacunación del personal del Centro Educativo de la Comunidad Valenciana, un proceso que es durará a terme en dos semanas. El presidente de la Generalitat visitaba aquel diumenge l'Hospital de Campaña al costado de la FED de Valencia donde desde aquel matí ya se está durando a terme la vacunación. En concreto, es preveu que en seis días se vacune a 117.032 personas en 23 municipios distribuídos por todo el territorio. Entre aquests dilluns y el dixous, 18 de marzo, se posarán la primera dosia a 74.000 personas. El proceso ha comenzado por Valencia y seguirá por la resta de municipios en las tres provincias. Se encetará esta vacunación por Valencia y se seguirá por la resta de municipios. La semana siguiente se administrarán 42.032 dosis a Castelló y a Alacant entre divendres y dissabte. El plan, como ya lo explicó el otro día el Consejo de Educación, se ha diseñado por tal de minimizar al máximo el impacto de la campaña en lo que es la normalidad en las aulas. La vacunación de profesores y trabajadores de los centros escolares es un pas más, por tal, por tal de conseguir la immunización de la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. La vacunación está prevista en 25 puntos en toda la comunidad, distribuidos en toda la comunidad. Se han acordado con la Consejería de Educación para poder coordinar bien y facilitar al máximo la accesibilidad de los docentes a los puntos de vacunación. Van a participar cerca de 300 equipos de vacunación en estos 25 puestos y se va a desarrollar a lo largo de esta semana y parte de la semana que viene para hacer coincidir lo menos posible con el horario escolar e interrumpir lo mínimo posible las actividades docentes. La vacuna es segura y la vacuna es eficaz. Es normal, primero dos cosas. Primero, que aparezcan situaciones de problemas de salud coincidentes con la vacunación. También, pues ayer una compañera experta en vacunas en un medio de comunicación decía seguro que si a alguien le toca la lotería al día siguiente de la vacuna nadie la asociará con la vacunación. Pues esto es un poco parecido. Estamos con una vacunación nueva y como siempre que pasa con una vacunación nueva se mira todo con mucho detalle. Y evidentemente aparecen coincidencias que pueden hacer aparentar que la vacuna no es segura cuando en realidad no son más que hechos coincidentes en el tiempo. La experimentación que se ha hecho ha demostrado un nivel de seguridad alto y los datos que tenemos tanto a nivel de España como de la comunidad valenciana no hacen pensar que sea una vacuna especialmente problemática. La mayor parte de las veces son efectos locales, dolor, irritación, hinchazón. A veces también aparecen otros efectos generales como dolores generalizados, dolores musculares, puede aparecer fiebre. Y lo que recomienda la propia ficha técnica es que si es necesario pues se utilice paracetamol unos días para reducir los síntomas y por supuesto si se tiene alguna duda lo que hay que hacer es consultar con su médico de familia para que evalúe si hace falta algún tratamiento adicional. Aquesta matinada han entrat en vigor les noves mesures decretades pel Consell el dijous pasado. Un nou decret que regularà la vida dels valencians fins al dia 12 d'abril. Amb ella arriben dues novetats, la reobertura de vals i el retorn de gimnasos encara que amb restriccions. Tot i que les dades s'han millorat, la situació epidemiològica a la comunitat valenciana està en nivell d'alertadors, és a dir, de transmissió comunitària sostinguda i generalitzada amb precios sobre el sistema sanitari. És per això que la relaxació de les mesures continua sent cautelosa. Recordem que pel moment només es permet l'obertura de l'interior dels locals, llocs de culte i instal·lacions esportives a un 30% de la seva capacitat. El toc de queda es manté a les 10 de la nit i també el perimetratge autonòmic. El 14 de març de 2020 va ser el dia en el qual el president del govern central, Pedro Sánchez, va dictar el primer estat d'alarma a Espanya. Una situació que indubtablement ha canviat el nostre dia a dia. Ara, un any després, coneixem com varen rebre aquesta notícia als valencians. El día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Podría ser algo un poco menos grave, ¿no?, de lo que ha sido. Y estaba esperando ya la primavera para salir y tal a la montaña. Y fue cuando nos cerraron. Y entonces tuve que cambiar rápidamente mi chip y decir, bueno, pues voy a buscar los entretenimientos en casa porque no se puede salir. Pues estábamos aquí en València, estaban a punto de empezar las fallas y nada, nos vino todo un poco de golpe porque aquí lo teníamos todo ya, que estaban a punto de empezar, las fallas a punto de plantarse y fue un poco shock. Estaba de fin de semana a una casa de campo que tengo y me pilló allí y no pude volver. Estuvimos separados por lo menos tres o cuatro meses. Entonces, de pronto, cuando suspendieron las fallas, aquí, fue cuando me di cuenta de que la cosa iba en serio. Bueno, pues yo hace un año estaba en la universidad y justo nos dijeron que íbamos a estar 15 días encerrados y nadie se esperaba que luego fueran meses. Entonces estábamos contentos porque el confinamiento era como novedad. Mejor en verano la cosa calmaría y tal, pero... Pues hacía yoga online, lees, tengo una bici estática, hacía un poco de ejercicio en casa. En el ámbito laboral, pues mire, yo me dedico al mundo de la gastronomía, llevo un año parado. Por lo menos mi entorno sí que se lo ha tomado muy en serio, lo hemos cumplido, todas las normas. Y en mi círculo sí que ha emocionado, sí que es verdad que vemos en los telediarios así otra gente que no lo está cumpliendo, que no me parece bien, pero bueno. Pienso que hay cosas que se podían haber hecho diferente. Quizá sigue el tema del uso de las mascarillas en el exterior. Hay estudios que dicen una cosa y estudios que dicen otra... Una noticia que va arribar a València quan les falles ya estaven al carrer y es que durante esta semana haurien de celebrar-se els dies grans de la festa. I precisament aquest dilluns la ciutat de València s'ha despertat amb pintades en la calçada que recorden on es planten les 382 falles que en un año, per segona vegada consecutiva, no es podran instal·lar a conseqüència de les restriccions per la pandèmia de la Covid-19. Es tracta d'una acció impulsada per la Junta Central Fallera en la nit en la qual, segons el calendari festiu, s'han de plantar les falles infantils. Als 382 emplaçaments de les diferents comissions falleres de la ciutat, s'ha realitzat la pintada que estan veient en les imatges. Una intervenció en la qual es vol recordar a la ciutadania que en un futur pròxim es podrà tornar a gaudir de les falles a peu de carrer. Continuem ara la província d'Alacant, on es conté que avui amb l'entrada del nou decret de mesures s'ha pogut reprendre l'oci escolar a la ciutat d'Alcoi. El mes de març ha suposat un respir per a tota la societat de l'interior alacantí deguda a la millora notable en els indicadors de seguiment de la pandèmia. Pràcticament des del Nadal, tota activitat que suposa la concentració mínima de persones ha estat suspesa per a evitar més contagis. Una situació que ha afectat de valent dels escolars, que en curs i mig han vist minvades bona part de les accions de les que podien beneficiar-se per a complementar la seua etapa formativa. Ara, després de superar la tercera onada, els escolars de la ciutat d'Alcoi reprenen en dues setmanes les activitats a l'aire lliure d'Escola Respira. Aquesta iniciativa busca oferir als joves estudiants de la ciutat dels ponts la possibilitat de durar a terme accions en l'entorn natural amb les que reforçar l'adquisició de conceptes durant aquesta important etapa vital per a ells. Escola Respira compta amb la col·laboració de l'Institut Tecnològic del Text i l'Aitex i es desenvoluparà fins finals del mes de maig. Tractar l'educació ambiental i la conscienciació ambiental és fonamental per als futurs ciutadanes i ciutadans que estaran en els llocs més adequats i de producció i de tota índole en tots els sectors del nostre sol. Una situació amb la que estem vivint, en la que, bé, com tu hi sabeu en els centres hem vist molt reduïda la possibilitat de poder tindre activitats perquè hi ha que guardar les distàncies, perquè estan els grups bambolla que no ha permès que totes aquestes activitats que són tan importants per als xiquets però també per a la formació d'ells mateixos i per als mestres, que al final hem de programar, es ha limitat molt. Ens conscienciarà una miqueta més que el món, a més, va per aquest camí, de massa respectuosos en el mig ambient, que el consumisme exagerat que portem no es pot sostindre, que hi ha que buscar productes que des del primer moment estiguin dissenyats perquè tinguin una vida útil més enllà d'un sol ús. Els principals paratges que envolten la capital de l'Alcollà seran l'escenari que recorreran els estudiants alcollans dins d'aquesta iniciativa formativa. Així, aprendran la gestió dels residus a l'ecoparc, valoraran el medi ambient visitant el barranc del Cint o el racó de Sant Bonaventura, coneixeran com es no dris d'aigua la seva ciutat al Molinar i recorreran paratges com la Via Verda o la Font de Serelles sense oblidar veure de prop exemples de biodiversitat amb el projecte Canyet. És molt difícil, no?, a les edats des que estem parlant portar la mascareta tot el dia, seguir les normatives, la separació, no tocar els companys, no anar a veure's a jaios... És molta pressió i penso que un programa com el que s'ha dissenyat per la part de l'Ajuntament és un encert. Les activitats es duran a terme des del 29 de març fins al 28 de maig. Ja s'ha ofertat als centres i la veritat és que està pràcticament tot cobert perquè, com he dit, ha tingut molt bona acollida. Els centres estaven esperant el poder fer alguna cosa diferent i més ara que les mesures parells que tendisquen a relaxar-se una miqueta. Fomentar una ciutat sostenible, que siga més habitable i, sobretot, tindre una ciutadania educada i conscient de la importància de conèixer, respectar i cuidar el que seria el nostre entorn. Les inscripcions per a aquesta iniciativa ja estan obertes a través de la Regidoria de Medi Ambient del Collana, que gestiona aquesta formació complementària que busca formar ciutadans mediambientalment responsables per al futur. També alegant dels conten que la Federació Alicantina de Comerç de la PYME ja té nou president. És l'empresari Carlos Baño que ha pres possessió del seu càrrec en un acte que ha estat adaptat a les circumstàncies. El empresari Carlos Baño ha sido elegido para ser el nuevo presidente de la Federació Alicantina de Comerç de la PYME. Durante su intervenció en el acte, una de las reivindicaciones en les que más énfasis puso fue en las ayudas al comercio, que, señala, nunca llegan. Son muchos los comercios que se han visto obligados a cerrar y es responsabilidad de todos que no se cierre ni uno más. Necesitamos ya un paquete de medidas fiscales de carácter urgente y ayudas directas. Hay ayuntamientos en esta provincia, como es el caso de Alicante o la propia Diputación, que han aprobado rebajas en impuestos como el IAE. Lo sabemos y agradecemos mucho esta empatía que en ocasiones vemos que en otro sitio no se está todavía produciendo. Tanto el alcalde de Alicante como la vicealcaldesa y la edil de Comercio quisieron estar presentes en el evento, donde Luis Barcalas se comprometió a dar todo el respaldo desde el Ayuntamiento de Alicante y a lograr la recuperación del sector comercial lo antes posible. Ni yo como alcalde, ni mi equipo de gobierno va a perder ni un minuto, ni se va a distraer en ninguna otra cosa que no sea afrontar y resolver la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica, que es lo único que importa en este momento. Carlos, ahí, como te decía el presidente de la Diputación, ahí me tienes, ahí estamos, ahí estamos para echar una mano. Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha felicitado en su intervención al nuevo presidente, de quien ha destacado en un comunicado su vinculación e implicación. Hoy en día, apostar por nuestro comercio es un acto de valentía, casi temerario, ¿es verdad? Pero estáis aquí y estáis con ganas y ocupáis unos cargos que no son cargos de relumbrón, sino que lo que implica es una responsabilidad en la mochila. Os aseguro que os vamos a ayudar, os aseguro que os vamos a apoyar. Además, el presidente de FACPIME también pedirá en todos los municipios la bonificación del 90% del IBI y que se aplace el pago de tributos a final de año. Més cosas en Guayn, el COS de Bombers de Alacant ha celebrat la festivitat del seu patrón, San Juan de Déu, d'una manera diferent. Un acte en el cual ha participat el alcalde de la ciutat, Luis Barcala, que ha posat en valor el treball del COS durante aquesta año de pandemia. Los bomberos han celebrado la festividad de su patrón, San Juan de Déu, este año de manera diferente. Tras la irrupción del coronavirus hace un año, este cuerpo de seguridad de la ciudad de Alicante ha cambiado su forma de trabajar. Acompañarles hoy en su día, darles el estímulo y sobre todo agradecerles el trabajo inmenso, la profesionalidad con la que han venido desempeñando, su trabajo ordinario y además todo lo que es la actuación con motivo de la pandemia. En total, los bomberos del SPACE han atendido más de 5.000 llamadas de emergencia en 2020 y han extinguido 479 incendios, incrementándose por la pandemia los rescates, con 314 servicios, un trabajo que ha sido aplaudido. También en determinados casos ya una unidad tan como la de rescate y la canina agradecerles el trabajo específico que están haciendo de preparación todos los días mejorar y al final conseguir hacer posible lo que parece para los demás parece absolutamente imposible, salvando vidas y protegiéndonos y protegiéndonos a todos los alicantinos. Reconocimiento que se ha materializado con la entrega de diplomas para una unidad que ha intervenido en 20 rescates, como el de Ani, una mujer de 70 años con Alzheimer que el pasado 12 de enero llevaba varios días desaparecida y a quien lograron encontrar con vida. El acto además ha contado con todas las medidas de seguridad, pese a que la mayoría de los bomberos ya han recibido la vacuna contra el coronavirus, una buena noticia en una jornada de fiesta. Y a la comarca de Esports, la policía local de Morelia también ha habido de intensificar el seu trabajo durante este año de pandemia. El COS Policial ha presentado un informe en el cual detallan la su actividad durante el año 2020. Segons les dades de l'informe del 2020, l'activitat policial ha aumentat a causa de la pandèmia. Per part de la policía local de Morelia, durant els mesos de confinament, han hagut d'incrementar l'atenció domiciliària en col·laboració amb la regidoria de Benestar per tal d'atendre totes les necessitats dels ciutadans. Hem pujat en actuacions relacionades amb l'atenció domiciliària en coordinació amb la regidoria de Benestar. De fet, la policia local ha ajudat a aportar aliments, a aportar menjar, medicines i altres tipus de necessitats que estaven coordinades, com dic, en la regidoria de Benestar. També hem tingut un increment, un lleu increment de l'atenció telefònica ciutadana, evidentment en aquest context de pandèmia, i ahir també hem ajudat i hem pogut solucionar dubtes que la ciutadania tenia i que necessitava aclarir-los. Aquest treball s'ha sumat als que ja feien habitualment els agents, fet que ha obligat a ampliar el nombre d'efectius. La càrrega de treball va augmentar repentinament, però cal dir que la professionalitat de la plantilla va fer front a aquesta càrrega de treball en rigorositat, responsabilitat i professionalitat. Això ens ha permet estar a l'altura de circumstàncies i garantir en tot moment el servei de la policia local i, com deia abans, coordinar-nos en altres rechidories per a fer possible les necessitats de la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Morella han volgut agrair els treballs dels agents, sobretot durant aquests mesos de pandèmia. La policia local fa tasques que són molt visibles, com seria el regulament del tràfic, ajudar a l'eixida del col·legi, a regular també l'eixida del col·legi, però la veritable tasca de la policia local de Morella és aquella que no se veu i és la que es fa en moments tan difícils com els que hem patit. Aleshores, ahí sí que m'agradaria destacar el paper que fa la policia local de Morella, però que torna a repetir, que ha de ser un paper discret, però fonamental. En aquest informe es mostra de forma clara la incidència que ha tingut la pandèmia de la Covid-19 en les activitats dels agents. També al nord de Castelló, la Unió de Llauradors ha alertat de robatoris de garrofes a la comarca del Maestrat, just en el moment en el qual finalitza la temporada. Durant esta campanya, les garrofes han estat cotitzant sobre 71 cèntims el quilo, la qual cosa ha incrementat el nombre de robatoris en explotacions garroferes del Maestrat. Davant d'esta situació, la Unió reclama un major control i vigila ancien els camps durant l'època de recol·lecció i que posteriorment es controli la procedència de les garrofes en la distribució comercial. També reclamen que s'investiguen aquells comerços o persones que es dediquen presumptament a comprar garrofes furtades en els camps. Els llauradors, per la seva banda, diuen que per a vendre la seva producció en una cooperativa, han de mostrar una documentació que acredite la propietat, varietat, quilos, polígon i parcel·la. I això contrastant la facilitat i impunitat que els lladres venen després de la garrofa furtada. En aquest sentit, la Unió també ha reclamat la col·laboració d'esmagatzems que compren a Metla i Garrofa verificant la procedència i denunciant a tota persona sospitosa de vendre productes procedents de robatoris. També sol·licita els llauradors afectats que interposen la corresponent denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'inicie la investigació i consta el delicte en les estadístiques, clau per a un increment de la presència policial en el món rural. La localitat d'Olocau del Rei ha fet xeit en guany un nou atractiu turístic en la rehabilitació del seu castell. Es tracta d'una rehabilitació que s'ha dut a terme en quatre fases i que han comptat amb un pressupost de 340.000 euros. El castell d'Olocau del Rei, lloc de frontera al llarg de la història, sempre ha estat estat del segle X i XI, època andalusí. Tot i això, gràcies als treballs arqueològics fets durant aquests mesos, ha permès conèixer que comptà amb més de 3.000 anys d'antiguitat, ocupat en l'època de la prehistòria recent. De fet, s'ha pogut saber que el castell d'Olocau del Rei es va construir abans que el municipi. La segona fase fue las excavaciones arqueológicas, donde se documentó un poco los orígenes del propio castillo y las cosas que nos han salido en las propias excavaciones, como pueden ser vasijas de la edad de bronce, con lo cual el enclave podría tener algún asentamiento antiguo, incluso con 3.000 años de antigüedad. También salió un botón de una casaca de la Guerra del Francés, o sea que a lo largo de los siglos ha tenido cierta actividad. Existió antes el castillo que la propia población de Olocau, porque la carta a Pobla se hizo en 1271 y el propio castillo andalusí ya era del siglo X, por lo tanto, era más antiguo el propio castillo que la propia población. De hecho, parte de las piedras de las fachadas de algunas casas son del propio castillo. A banda de las excavaciones arqueológicas, durante más de un año el castillo de Olocau del Rey se ha sotmés a diferentes fases de restauración que han permiso hacer más accesible la entrada a la fortificación, así como conservar y consolidar la torre de fusillería. Una tercera fase fue la consolidación y refuerzo de los cimientos de la torre de fusillería, porque por la parte de abajo ya tenía signos de deterioro y se tuvo que consolidar para mejorar la situación de la misma y que no nos cayera. Y luego una cuarta fase ha sido simplemente ponerlo en valor para que la gente lo pueda visitar y ver cómo es. Amb els treballs finalitzats ara l'Ajuntament estudia la possibilitat de fer visites guiades a aquest indrets si la situació sanitària ho permet. Como se encuentra un poquito alejado de la población, aunque hay un camino directo que se puede subir andando al propio castillo desde el municipio, pero para subir en vehículo hay que hacer pues enseguida tres kilómetros, pues realmente en caso de hacer visitas guiadas tendría que ser concertadas y con un número de personas ya adecuado también respetando las medidas de seguridad que requieren en el momento y lo importante era acabar la obra que se pueda enseñar al que quiera verla y luego ya el tema de las visitas guiadas y una vez pase el tema de la pandemia y podamos tener más libertad entonces estudiaremos cómo realizarlo. La recuperación del Castell d'Olocau ha estat cofinançada a través dels fons europeus FEDER, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y l'Ajuntament del Municipi amb un presupuesto total de 340.000 euros. A la comarca de la costera es contén que l'AMPA de Lies Josep de Rivera a la localitat de Xatibà es concentrarà durant cada divendres de manera indefinida per tal de protestar i reclamar el 100% de la presencialitat als cursos de l'ESO i batxillerat. L'AMPA de Lies Josep de Rivera de Xatibà ha decidit tornar al carrer amb les seues exigències i convocar concentracions setmanals els divendres a la porta de l'Ajuntament de manera indefinida fins que se'ls doni una solució satisfactòria. Una solució a un problema que ve arrossegant-se des de l'inici de curs. La situació d'escolarització semipresencial en la qual es troba l'alumnat de quart d'ESO i primer de batxillerat. Després de les pressions de les concentracions que van fer abans de Nadal a finals de novembre la conselleria va respondre a aquestes pressions i va concedir 33 hores a l'institut i d'aquesta manera s'ha pogut augmentar la presencialitat del grup de segon de l'ESO al 100%. Però a hores d'ara encara queda el quart de l'ESO i primer de batxiller que no estan no estan assistint a classe en el que considerem que és el seu dret. Tots els dies s'anarà a classe estan en semipresencial van un dia sí un dia no és a dir que estan rebent el 50% del dret a la docència que tenen. Jo estic ara en quart i estem anant unes setmanes el dilluns el dimecres i el divendres i unes altres el dimarts i el dijous. Anem la meitat del temps i donem la meitat vulguis o no. L'ESO Josep de Rivera és molt gran i el que és els que són 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 menors que no tenen les habilitats ni els hàbits consolidats estem patint pares mares que no estan en casa nens que estan sols en casa en tot el descontrol que això suposa a nivell d'un adolescent alteració d'horaris el tema de les tasques la bretxa digital hi ha xiquets que no tenen a lo millor ajuda des de casa han de fer-se les seues tasques com poden i nosaltres entenem que això està generant una bretxa educativa en l'alumnat afectat. Pares i mares que només volen per als seus fills una formació adequada 100% presencial i fins així arribar el nostre espai informatiu d'avui recordem que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que com sempre tenen tota la informació a les nostres xarxes socials gràcies per estar aquí.